Naciste para ser infante, para destacarte, para liderar, tal vez la sangre que heredaste, discípulo de grandes, patriotas sin igual, y la niebla los envolvió, tu sueño se cumplió, y lanzaste el contraataque, por tu estrés, tu goina quedará, como última oración de libertad, tu epitofio, tu pluma y tu ideal, fueron actos de amor trascendental. ¡Gracias por ver el video!